Desde Villapais, capital del choreo, esto es LVDT, en vivo. Y van a ir a la parte más o menos seria, ahora viene la periodista, por excelencia, que nos alcanzó por pagar y llamar. Porque la gente seria iba a venir, no vino, pero no importa, y con la música que la caracteriza y la vamos a invocar desde el mar allá. Hola chicos, buenas tardes, buenos DVDs, que se yo, que hora es chicos, porque ustedes cada vez me largan más tarde ustedes a mí. Acá en la República, separatistas de Villapais, ¿dónde está? Con 12 y media. Ustedes cada día se olvidan de mí y me mandan más tarde, eso es un reclamo que les estoy haciendo, por favor. Ahí estamos en el pico de Rey, como 35 personas. Pero yo necesito que me digan, porque yo no los puedo estar esperando a ver cuándo ustedes quieren que yo hable con ustedes, eso no puede ser chicos. Yo estoy ocupada, la fecha número 4, a mí me llama, la pelota sigue, sigue rondando, sigue rodando la pelota y ustedes están ahí esperándolos a ustedes a ver qué pasa. Yo entre que los espera a ustedes, Góbulo ha hecho otro gol más. O sea, ustedes, no puedo estar esperando esto. ¿Ya hay cifra posta de óvulo? Oficial. O más o menos, hay un aproximado. Los goles oficiales, miren, los goles oficiales de óvulo de la cuarta fecha son 62 goles. ¿Cuántos fechas van? Cuatro fechas. ¿Tenían 71 goles? Poco, sí. Maglio se los anuló, Maglio se los anuló. Los oficiales son esos, y los no oficiales chicos 180, esto es contándolos de la liga de inferiores de óvulo de la chica. Los de entrenamiento son antes de la cancha, ¿cuentan? Viste que patean al arco, ¿cuentan eso también? Eso no cuentan, eso van a la... Tampoco la boludez. Tampoco la boludez. Viste que me está agarrando para la chacota, Leonardo. Nunca agarraría o le caga a alguien, menos a alguien nuestro, ¿no? Alguien de un semillero. ¿Pensan que lo busquen en serio? Eso es sí. Sí, sí me pregunto. ¿Qué nos vas a traer? Porque todavía mucho no ha empezado la fecha o... No, lo que... Y no lo has escrito. Así que mucho más nos vas a traer. Estaba un poco depresiva, Leonardo. El jueves no sé que algo me pasó, bueno, pero bueno, definitiva. Estábamos todos un poquito de caída. Yo no, pero bueno, yo no voy a decir de qué soy hincha, pero bueno, estaba de caída el jueves. Por eso no escribí. Bueno, pero les he traído, aparte, de Cobreloa, ¿qué ha pasado? Felicitaciones a... No, ¿pasó elegida? No, no pasó, chicos. ¿Pasó de Cobreloa? Viviana, chicos, ¿no? Dice Viviana. ¡La posta! ¿A dónde pasó? ¿A dónde pasó? Con Deportivo Pasto, afuera. ¿Qué ha pasado? Deportivo Pasto siempre anda muy bien, Deportivo Pasto. Yo les dije... Pasto siempre anda corto. Bueno, Leonardo, después ese chiste que... Sí, habíamos dicho. Quisió ser magistral y terminó siendo... Se fue al pasto, usted, ¿sí? ¿Verdad, Leonardo? ¿Qué nos trajo? Y yo, ¿qué les puedo traer? Algo de la magia. ¿Qué más quién puede dar magia? Óbolo, chicos. Les he traído un compilado, los goles históricos de Óbolo. ¿Goles históricos? Sí, toda la historia de Óbolo es resumida en goles, chicos. A ver, ahí parece que creo algo. Vamos a verlo. Sí, el micrófono va a ver. Bueno, ahí tenemos el gol. Óbolo. Miren lo que es este gol. Es magia. Cada gambeta, cada cosa es magia. Óbolo es magia, chicos. Óbolo. Autobondancia. Y bueno, si Animo llegar, ¿en qué año fue esto? De 2001. 2001. Bueno, ahí tenemos otro. Ahí tenemos otro gol de Óbolo, chicos. Gol de Óbolo. La historia de Óbolo en estos momentos. Claro. Esto ya es nuevo. Es más actual. Esto es de Cristina. Ya vamos dos de los cuántos. Millones, porque ha hecho cosas... Claro, ha hecho cosas magistrales. Porque, bueno, sabemos que Óbolo ya traspasa los 90... Ya lo pasa, es Óbolo, chicos. Entonces, vamos a llegar a través de... Bueno, ahí tenemos a Óbolo. Un ace de Óbolo. Un ace de Óbolo. Óbolo juega al tenor. Es por la acción. Yo me digo, ¿ahora? ¿Y ahora? Ahí tenemos, miren lo que es esto. Sí, fútbol americano. ¡Touch Rack! ¡Un touchdown de Óbolo! ¡Ese es Óbolo! Ese es Óbolo, chicos. Esto fue la temporada. La temporada 2011 de Óbolo. Está moroso, chavolo. No, no, ha tomado sol, chicos. Ha tomado sol. Eso no fue penal. No sé, ahí está. Maglio no lo vio. Tacho de Óbolo. Miren esto. Estas son las olimpiadas últimas que ha participado Óbolo. ¿Cuál es? El de rojo, chicos, Óbolo. El de rojo. El de ob... Mira lo que es. ¿Qué pasa? El otro. ¡El otro! Otro gol de Óbolo. Otro gol de Óbolo, chicos. Ahí tenemos. Miren lo que es esto. Campeón. Es la caricatura de Óbolo que se la hicieron unos caricaturistas, claro. Perfectos caricaturas. ¿Esto se ve mucho en Japón? En Japón se ve. Mira lo que es esto. Hockey sobre hilo, Óbolo. Tanto de óbolo. Ahí está, sí. Y acá, bueno, esta era el magistral, que la que le quería traer... ¡Ay, güey! Miren, miren. ¿Este es el bolillo? Sí, sí, sí. ¿Este es donde? ¿En Arsenal? ¿Este es donde estaba en... ¿En God of the Crew? ¿En God of the Crew? Claro. No, no, esto chico... En Vélez. En Vélez. Ah, miren. La cancha de Vélez. Muchas gracias, Ivana, por el dato. Muchas gracias. Volvemos a que... Bueno, esa es... Esto no es todo, chicos. Esto no es todo. Ay, no. Porque la historia de Óbolo en goles... La historia de Góles de Óbolo es muy larga. Entonces, teniendo una segunda... Si esto les quedó corto, bueno, miren todo esto porque hay una segunda parte de Góles de Óbolo de la historia. Por favor, ¿podemos ver la segunda parte de Óbolo? ¿La segunda parte? Ahí empezamos. Empezó, ¿eh? Mirá, ahí tenemos. Empezó con un gol contra Argentino Junior. Contra Argentino Junior. Mauro Óbolo y festeja. Linda jugada. La cancha de God of the Crew igual. Mirá, ahí tenemos. ¿Qué es un hoyo en uno? Un hoyo en uno de Óbolo. Él hizo hoyo en dos porque él no puede... Uno no le basta a Óbolo. Hizo un hoyo en dos. ¡Oh! Mirá, lo festeja. Óbolo festeja. Óbolo festeja. Y para no festejarlo, ¿cierto? Saluda al que le tiró. Bueno, ahí tenemos más magia de... Un try de Óbolo. Un try. Un try de Óbolo jugando para... ¿Para quién es esto? Martín Busto Moyano. Y eso es por la... ¿Es Montpellier? Debe ser Racing. Es Montpellier, chicos. Eso es Racing. Try de Óbolo. Miren ahí como festeja la tribuna por Óbolo. Y este lo manda a la mierda. Un con ron de Óbolo. No sabe qué deporte de Vivian. Patineta libre, chicos. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. Es local. Claro, por supuesto. En la pista de Tío, el Óbolo va atrás de la cancha. Claro. Tomó un poco de vino y se fue a patinar. ¿Listo? Y acá tenemos el Paint Zoom de Óbolo. El Paint Zoom de Óbolo mágico es. Miren lo que es ella. Hace de todo, Óbolo. Hace de todo, sí, sí. Hace de todo. Y ahí tenemos, hablando de cocina, bueno, Óbolo es un goleador en la cocina también. Así que, bueno, miren lo que está haciendo Óbolo. Nos está dando hambre, chicos, por eso, ¿qué quieren que les diga? Aprendí, Ivana. Esto, bueno, y ahora que viene... Y ahí... Bueno, él fue el campeón de Malambo. Argentina, su zona de Argentina. El campeón de Malambo Mundial, es el campeón de Malambo Mundial, le ganó a el goleador Martínez. ¿Cómo está? Al final de... Los bombos, ¿verdad? Los bombos, por favor. Esto es un arco de Óbolo. Lo que pasa es que se dejó crecer el tela para que sea más maquinación. Ahí el árbitro tenía que ser sancionado a estar con la llanera abierta. ¿Cómo? La suplente de hoy, tú. Bueno, esas son las magias de Óbolo, chicos. ¿Qué puedo decir de Óbolo? Las imágenes lo dicen todo, ¿cierto? Esto lo suma por el campeonato de la mitad también, ¿o? ¿Esto cómo se cuenta? ¿Como jugado o como Freya Style? Freya Style. Es, sí, sí. Es Freya. Sí. Gracias. Y no hay más... No, no, esa es toda la magia de Óbolo. Yo lo próximo los voy a seguir trayendo todos los goles y la historia... No, no sé, sí. Pero... Sí, ¿cuánto...? No sé qué ocurre. El Malambo Extendido. Los 90 minutos de Malambo Extended Version. Así que, bueno, ¿a estos chicos les gustó un poco lo que es la historia de Óbolo? Tengo más historia de Óbolo. Se las voy a traer en las próximas ediciones. Les voy a traer este... Todo lo... Es multifacético. Es multifacético. Gracias. Yo ahora entiendo por qué cuentan tantos goles. Ahí en la goleadora... Yo cuando digo... El try vale como cuánto? Cinco, siete, cuánto. El try vale seis. Tienes puntos y se lo convierten en... Siete. Pero Óbolo le multiplican, así que serían ocho goles por cada try. Un americano también cuatro o cinco. Ahora entiendo por qué sacan mucho. ¿El from-brom? Juegan mucho. Y mucho. Depende de cuántos corren. Depende de cuántas carreras. No, depende del sol. Depende de cuántos corren. Si fuera contra Banff y el Álvaro que corren. Claro. Bueno, esto... No tenía remate eso. No, es fin. Sí, es fin. ¿Cómo es? Eso es todo, amigos. Por esta edición nueva. Así que yo en las próximas ediciones les voy a traer más sobre la historia de Óbolo. ¿Este es el capítulo uno y dos o es el uno solo? Esto es el uno solo. Lo más que se dividió en dos partes. Este es un solo año de Óbolo. Un solo año de Óbolo de Poartiu hizo todo eso. Así que, bueno, nos estamos viendo, chicos. Nos estamos escuchando. Gracias por convocarme siempre. Nos estamos viendo. Saludos. Por introduirnos en... En estas cosas que hacía Óbolo. La luna estaba acá.